Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 24 de junio. La mayoría de los ingleses votaron por salirse de la eurozona. El primer ministro que defendió la permanencia renunció al conocer los resultados del referéndum. Y los mercados reaccionaron al conocer la noticia. Todas las bolsas cerraron con pérdidas. El titular de Hacienda, Luis Videgaray, aquí en México, anunció un nuevo ajuste al gasto. Por un monto total de 31.715 millones de pesos. El ajuste no afectará a programas sociales. Así lo afirmó el titular de la CEDESOL, José Antonio Mid. El titular de la CEDESOL, por su parte, Aurelio Nuño, dijo que ante el entorno económico mundial, los recursos deben de utilizarse de la mejor manera. El presupuesto tiene que ajustarse a la realidad y tendrá el lente. El sector salud no se va a privatizar. Así lo afirmó el secretario Narro. Miente quien diga que tenemos algún interés por avanzar en la privatización. El Senado ya recibió las observaciones del presidente Peña a la ley 3D3. En Chihuahua, un accidente carretero dejó 10 muertos y 27 heridos. En Noticias Deportivas, especialistas advierten que el Brexit va a afectar a más de 400 futbolistas en el Reino Unido y en otras partes de Europa. Quédese con nosotros hoy viernes, porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches. Yo soy Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información, sin adjetivos, de este viernes ya, 24 de junio de 2016. Día histórico para el Reino Unido. Los británicos salieron a las urnas y decidieron con su sufragio separarse de la Unión Europea. Los resultados de este referendo fueron cerrados. La diferencia entre el quedarse y el abandonar la Unión Europea fue de poco más de un millón de votos. Algunos analistas afirmaron que esta decisión podría tener repercusiones en la economía global similares a las vistas después de la quiebra de la compañía estadounidense Lehman Brothers, eso en 2008. Otros consideraron que el Brexit no representa un riesgo comparable a esta quiebra. Sin embargo, pronostican para Reino Unido una recesión en la segunda mitad del año. Otras opiniones dictan que la perspectiva más optimista es una larga y peligrosa parálisis de la construcción europea, mientras que los más pesimistas aseguran que habrá una implosión del bloque. También se plantea una división tanto de la eurozona como dentro del Reino Unido de la Gran Bretaña. Ante el Brexit, nuestro país va a responder con responsabilidad en materia fiscal y también monetaria. Esto lo afirmó el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien anunció un segundo recorte al gasto público para este año. Para este 2016, el día de hoy, hemos ya instruido un segundo recorte al gasto público, en este caso exclusivamente en el gobierno federal. Este segundo recorte al gasto público no incluye a petróleos mexicanos, por un monto total de 31.715 millones de pesos, de los cuales quiero destacar el 91.7% corresponde a gasto corriente. Además, el subgobernador del Banco Central, el Banco de México, Roberto del Cueto, advirtió que de presentarse un fenómeno especulativo contra el peso, la Comisión de Cambios va a actuar. En ese sentido, Luis Videgaray Caso explicó que se cuentan con suficientes reservas internacionales para, de ser necesario, intervenir en el mercado cambiario. Quiero recordar que tenemos un nivel extraordinariamente alto de reservas internacionales, 177 mil millones de dólares, y contamos además con la recientemente renovada y expandida línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el titular de Economía y de Alfonso Guajardo dibujó algunos escenarios en la relación comercial con el Reino Unido y destacó la posibilidad de preparar un acuerdo comercial de libre comercio en lo que se da la separación de la Unión Europea. Ante el anuncio del recorte presupuestal, el sector empresarial mostró su apoyo a esta medida. Organizaciones como la Canacintra y la Concamín coincidieron en que el gobierno está haciendo lo correcto en proteger los fundamentos macroeconómicos del país. Y así fue como se dio a conocer la noticia de que el Reino Unido de la Gran Bretaña había decidido separarse de la Unión Europea. El Brexit triunfó. Ayer, más de 33 millones de británicos salieron a las urnas para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. 51.9% de ellos dio su apoyo a la salida de la Gran Bretaña del bloque. Un acontecimiento histórico. Es la primera vez que un país decide dejar la Eurozona desde su creación en 1992. Las reacciones de esta decisión fueron inmediatas. El primer ministro David Cameron, que abogaba por permanecer en la Unión Europea, anunció que renunciará en octubre. La población ha tomado una decisión muy clara de tomar otro camino. Ello requiere una conducción renovada. Haré todo lo que pueda como primer ministro en las próximas semanas y meses. Pero no es lo adecuado que sea el capitán que dirija este nuevo rumbo. Alrededor del mundo también hubo reacciones. Es un momento histórico, pero seguro que no es un momento para las reacciones históricas. Quiero tranquilizar a todo el mundo, decirles que estamos preparados también para este escenario negativo. ¿Qué significará exactamente? Esto dependerá de si nosotros, los otros 27 miembros de la Unión Europea, seremos competentes en esta situación y de no sacar conclusiones rápidas y sencillas del referéndum británico, lo que solo crearía más divisiones en Europa. La decisión británica exige tomar conciencia de las deficiencias del funcionamiento Europa y de la pérdida de confianza de las personas sobre este proyecto. Los líderes europeos tendrán una reunión de urgencia el próximo lunes para discutir el futuro del bloque. Entre los mayores temores está la amenaza de otros grupos nacionalistas en el continente. Ahora se espera que el Parlamento ratifique este referendo y así comenzar el proceso de negociación para su salida de la Unión Europea, proceso que en teoría tomará dos años. Con información de Jimena Ampudia, México al Día, Rodolfo Hernández. Rodolfo Jimena, muchas gracias. Los mercados internacionales se desplomaron hoy tras la sorpresiva victoria del Brexit en el Reino Unido. En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con una caída de 7.92% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 2.92. En Europa, los mercados cerraron con muy fuertes caídas lideradas por la Bolsa de Grecia, que descendió casi 14%, seguido del IBEX 35 de Madrid con 12.35, Italia que cayó 12.25 en su índice Miftel. En tanto, el índice DAX de la Bolsa de Frankfurt retrocedió 6.82%. El FEDC 100 de Londres bajó 3.15% y el CAC de París se dio 8.04%. Mientras tanto, aquí en América y Nueva York, las pérdidas también fueron pronunciadas. El Dow Jones cayó 3.39, mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq registraron pérdidas de 3.60 y 4.2%, 12% corrijo, respectivamente. En el mercado de divisas, la libre esterlina bajó 7.58% al cotizarse en 1.37 dólares, el peor nivel desde el año 85, mientras que el euro perdió 2.01% y se cotizó en 1.11 dólares. Por su parte, nuestro peso sufrió este viernes, escuche usted, su peor caída desde 2009. La moneda nacional se depreció un 5.6% para situarse en los 19.25 pesos por dólar, 19.25 por dólar, y 21.31 pesos frente al euro en operaciones del mercado internacional. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 2.73%, luego de perder 1.261 puntos, se ubicó en 44.885 unidades. En la línea de este telediario se encuentra Ricardo López Fonseca, analista económico y financiero, no requiere mayor presentación. Para hablarnos de las implicaciones económicas que tendrá el Brexit. ¿Cómo estás, colega Ricardo? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte también. A ver, Ricardo, algunos muy pesimistas dicen que estamos frente al escenario similar de 2008 cuando tronó, cuando el fraude, cuando la burbuja de Lehman Brothers. ¿Coincides con estos analistas pesimistas? No, 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 por supuesto que no. Mira, es cierto que estamos ante un hecho inédito. No hay libro de texto y es una tierra que nunca habíamos pasado, nunca jamás, en el sentido, pues, que un país del tamaño de Inglaterra, que es la quinta economía del mundo y la segunda de Europa, pues, prácticamente, se divorciara de otros 28 con los que en los últimos 40 años había sido, pues, prácticamente una sola nación. Sin embargo, estamos confiados que los fundamentales en general de la economía, específicamente, digamos, de Estados Unidos, que, aunque no tiene un crecimiento espectacular, pues, ha mostrado estabilidad y tiende a la estabilización de su economía, no vaya a estar tan impactado como los procesos que tuvimos de 2008 y 2009, donde, pues, los mercados empezaron a anticipar que efectivamente había problemas severos en las economías de los países desarrollados, las primeras crisis que se provocan en países desarrollados y que todavía estamos sufriendo todos esas consecuencias. Dime algo, hace lo correcto el Banco Central y el titular de Hacienda con las medidas anunciadas de entrada menos 31 mil millones de pesos para lo que va de este año. ¿Qué opinas de este tijeretazo? Mira, yo creo que ayuda en el sentido que manda un mensaje a los mercados. Hay que recordar que los mercados somos gente y hoy salimos a operar pues con esa noticia inédita pensando qué es lo que puede suceder hacia adelante. Como bien lo hiciste en tu comentario, el tipo de cambio en las operaciones interbancarias debió estar a 19.50 y tuvimos un cierre de 18.95. El tipo de cambio es una de las medidas de la válvula de presión que tienen los mercados precisamente para resentir esto. Entonces, el mensaje que manda el gobierno es que quiere hacer que la economía en sus números grandes antes que nos afecte pues a ti y a mí como cualquier persona de la calle que tenga un efecto mucho mayor esa volatilidad que estamos viendo en los mercados en los bolsillos de todos nosotros. Y hubo un anuncio de Luis Videgaray Caso por ahí de las 2.30 de la tarde que nos debe satisfacer, debemos de aplaudir. No habrá impuestos, más impuestos ni aumentos a lo que ya existe hasta este momento y esto pues es para tranquilizar a los mercados y a todos nosotros. Mira, de algún modo sí, quizás nosotros esperaríamos a lo mejor que la perspectiva fuera, que el gobierno y sus números estuvieran con mucha más estabilidad que de algún modo el crecimiento se pudiera garantizar en base al consumo interno donde hay mucho por hacer y depender cada vez menos de los mercados internacionales. lo que sucede en día de hoy sí es un asunto preocupante, no es un asunto menor, estamos ante hechos inéditos y esto puede durar, este nivel de volatilidad puede durar, vamos, es el permanente que vamos a tener durante mucho tiempo. Muy bien. El impacto directo para México en cuestiones de Inglaterra es muy pequeño. Inglaterra significa en la economía global no más allá del 4%, entonces no recibimos el impacto por la cuestión comercial pero sí recibimos el impacto por los mercados que hoy están tan globalizados a un clic de una computadora para que el dinero entre y salga sin ninguna prácticamente restricción. Ricardo, aprecio mucho tu explicación con un lenguaje sencillo, te va un abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente y pues decirle a toda la gente que esté tranquila vamos a tener periodos de volatilidad pero mientras eso no nos afecte en la cuestión de bolsillo podemos pensar que esto va a estar en los mercados y ahí nada más. Un abrazo. El titular de la Ceresol, José Antonio Mid Curibreña aseguró que el recorte al gasto público no va a afectar los programas sociales de la dependencia. El titular de la CEP Aurelio Nuño Mayer indicó que ante el entorno económico mundial los recursos deben aprovecharse de la mejor manera. El presupuesto tiene que ajustarse a la realidad y tendrá límites y por eso tenemos que buscar decisiones o acciones eficaces y eficientes. Esto fue durante la inauguración de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la ANUYES y dijo que el gran reto de nuestro país para que este sea viable y desarrollado en el siglo XXI es brindar en todos los niveles educación de calidad y para todos. Aseguró que para 2018 se calcula superar la meta de cobertura en educación superior a más del 40%. El gran proyecto para que México sea un país más libre, más próspero y más justo en este siglo XXI tiene que ver con la educación y por eso repito es tan importante esta reforma. No es una reforma más y no es simplemente un tema pasajero, es una reforma de gran profundidad que puede lograr cambiar la trayectoria del país. A pesar del diálogo entre gobernación e integrantes de la CENTE, la coordinadora mantiene por lo menos 18 bloqueos carreteros tanto en Oaxaca y en Chiapas. Hasta el momento no se registra la presencia de la policía en ninguna de estas manifestaciones. Mientras tanto, en Guerrero, integrantes de la CETEC vandalizaron una vez más la Casa de Gobierno del Estado, lanzaron globos con pintura al inmueble. Aquí, en la Ciudad de México, integrantes de la CENTE marcharon del Ángel sobre reforma y pretendían llegar al Zócalo, pero un grupo de granaderos se los impidió a la altura del Palacio de las Bellas Artes. El titular de Salud, José Narro Robles, rechazó que los servicios del sector se privaticen y no existe ninguna intención de realizar modificaciones jurídicas o legales. Contundentemente, pero sí, absoluta, terminantemente, no hay el menor interés, la mínima intención de avanzar en un proceso de privatización. Ninguna, absolutamente ninguna, es falso, miente quien diga que tenemos algún interés por avanzar en la privatización y no se vale engañar o pretender engañar a la sociedad con planteamientos absolutamente falaces, no es verdad. En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Salud dijo que se busca fortalecer al sector brindando mayor atención médica utilizando fines de semana y horarios nocturnos. Apuntó que el sector salud está conformado por 215 mil médicos y 300 mil enfermeras quienes realizan 915 mil consultas, 12 mil cirugías y más de 16 mil hospitalizaciones diariamente. Unidades de atención médica que funcionan de lunes a viernes. No podemos pensar en algún mecanismo para poder ponerlas a funcionar sábado y domingo y eso sería muy malo. Acortar los tiempos de espera de los pacientes sería terrible. Eso es privatizar. Leti, con la buena nueva de que ya es viernes, bienvenida, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Así es, ya es viernes y ya estoy lista con la información nacional. Muchísimas gracias, Gustavo. Comenzamos. El Senado de la República recibió esta mañana las observaciones que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, que forma parte de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se solicitó a la Comisión Permanente del Congreso convocar a un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras para que se analice, se discuta y se vote el conjunto de observaciones parciales del Ejecutivo. Y mire, 10 muertos y 27 heridos fue el saldo de un accidente carretero ocurrido esta mañana en el tramo carretero Ahumada, Ciudad Juárez, entre un camión foráneo y un trailer. El camión de pasajeros se impactó con la parte trasera del trailer hasta salir de la carretera. Los primeros informes indican que el chofer se quedó dormido al volante. De las 10 víctimas, lamentablemente, cuatro son menores de edad. Diputados del Congreso de Quintana Roo trasladaron las sesiones de comisiones y del Pleno a sedes alternas en hoteles de Cancún ante la posibilidad de que organizaciones sociales irrumpieran en el recinto legislativo. Esto se da luego de que se manifestaron y provocaron disturbios en el Congreso Estatal de Chetumal con la intención de evitar lo que consideran un albazo legislativo para proteger la salida del gobernador Roberto Borges. Amigos de México al Día hacemos una breve pausa pero regresamos con más información aquí en México al Día. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en México al Día y le informo que el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera confirmó que ya se cuenta con recursos para renovar el transporte de la Ciudad de México pues recibirán mil millones de pesos de la Federación para sustituir microbuses y crear corredores de transporte público ecológico en la capital. Además se advirtió que se tiene asegurada una potencia financiera para reemplazar hasta dos mil taxis que funcionan con gasolina por unidades híbridas. Esto como resultado de la reunión que tuvo el jueves pasado con el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y para concluir con la información nacional en Guerrero tres policías federales fueron asesinados y al menos seis más resultaron heridos mientras comían esta tarde en el mercado de Chilapa de Álvarez. El ataque generó pánico entre los transeúntes y consumidores así como una fuerte movilización policial en la ciudad. Los responsables lamentablemente se dieron a la fuga. Hasta aquí la información nacional les deseo que tenga un excelente fin de semana. Yo los espero el próximo lunes. Hasta luego. El canal de Panamá es una vía marítima interoceánica que comunica al Atlántico y al Pacífico al Caribe y al Pacífico para ser precisos. Y más allá de que uno puede visitarlo y quizás tomar un crucero y conocer este pequeño gran país hay que decir que es un punto fundamental del comercio internacional. Y hoy podríamos decir fue reinaugurado. ¿Cómo estás Jimena? Buenas tardes noches. Ha estado movido el asunto. Escuchamos tu nota de la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña de la zona euro. Pero ahora platicamos de este asunto. Pues como tú bien lo introduces esta zona es clave esta ruta es clave dentro del comercio. Déjame profundizar un poquito en esto y es que el 5% del comercio internacional pasa por este paso digamos marítimo. El domingo será reinaugurado. Fue una obra una de las obras industriales pues más ambiciosas del siglo XX así se consideró que fue construida en 1914 hace casi más de un siglo y fue reinaugurada para permitir justamente un mayor flujo de buques de barcos inclusive permitir buques más grandes se habla de buques que podrían llegar a transportar hasta 14 mil contenedores imagínate. Y aparte eso no ve la ingeniería fabulosa hacen con puertas hacen que suban los niveles de agua es algo increíble y el dato que tú das es muy interesante el 5% del comercio internacional pasa por esta vía interoceánica muy cerquita de nosotros. Así es y no hay que olvidar que tenemos pues a la puerta el comercio de Asia que está adquiriendo mucho protagonismo últimamente con el acuerdo de Transpacífico que se firmó que será un acuerdo de libre comercio así que sin duda el canal de Panamá será un punto clave en la geopolítica internacional. Bienvenida Jimena adelante. Gracias Gustavo Bueno y en más información déjeme decirle que en medio de la preocupación por el Brexit España cerró este viernes la segunda campaña electoral seis meses de las últimas elecciones que no consiguieron formar gobierno 36 millones de españoles están llamados de nuevo a las urnas este domingo deberán elegir 350 diputados y 208 senadores según los últimos sondeos el Partido Popular lleva la delantera seguido de la coalición de izquierda Unidos Podemos el Partido Socialista Obrero Español y sus ciudadanos El Consejo Nacional Electoral Venezolano concluyó el proceso de validación de firmas que piden el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro cientos de opositores denunciaron hoy no haber podido comprobar su rúbrica con la huella digital la mesa de la unidad democrática que encabeza la oposición aseguró que a pesar de esto habían más de 326 mil firmas validadas lo que supera el 1% del padrón requerido para activar el primer paso del referendo En otros temas en su viaje a Armenia el Papa Francisco volvió a denunciar el genocidio armenio en manos de otomanos hace un siglo desde el Palacio Presidencial Jorge Bergoglio hizo un llamado a la paz se refirió a los acuerdos en Colombia firmados esta semana al resultado del Brexit y a la amenaza terrorista en Medio Oriente Y el presidente de Rusia Vladimir Putin inició una visita oficial a China en este viaje espera reforzar la relación bilateral con la firma de 50 acuerdos en materia militar energética y comercial El presidente mantendrá reuniones de alto nivel para hablar del conflicto en Siria y propondrá un tratado de libre comercio en la región euroasiática Y nos vamos a Estados Unidos porque ahí el demócrata Bernie Sanders dijo que votará por su rival la precandidata presidencial Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre aseguró que su motivo pues lejos de apoyar a la virtual candidata demócrata responde más bien a impedir que el republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca Y hasta aquí lo más relevante en la escena internacional le agradezco mucho su atención Gustavo que tengas un muy lindo fin de semana Hoy cumple años la pulga Messi está a punto de ganar la Copa América no es así Jorge Rubio ¿cómo estás cronista? Muy bien Gustavo muy buenas noches amigos de México al día así es cumpleaños de Lionel Messi y pues espero que lo festeje muy bien el próximo domingo cuando se enfrenten a Chile en la gran final de la Copa América Centenario pero antes de ir con esa información hay que hablar también del tema del Brexit porque puede afectar a los futbolistas en el Reino Unido y en toda Europa En 1995 el caso Bosman significó la más turbulenta revolución del balompié mundial una batalla que desembocó en el libre tránsito por todo el viejo continente de jugadores pertenecientes a la comunidad europea 21 años después la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea representa la antítesis de este suceso Pienso que definitivamente tendrá un impacto en el fútbol pero es muy pronto para saber en qué puedes pensar sobre las cosas del caso Bosman y que tuvieron un impacto masivo en el fútbol pero que ya no aplican más a menos depende en las condiciones que nos vayamos Las organizaciones deportivas británicas entre ellas la Liga Premier de Inglaterra sufrirán estragos por el resultado del referéndum La normativa migratoria de la Gran Bretaña ocasionaría que alrededor de 400 futbolistas queden fuera Esto obedece a que la legislación del Reino Unido exige a los jugadores extracomunitarios haber participado entre el 30 y el 75% de los partidos con su selección en los últimos dos años Este porcentaje varía según el ranking de la FIFA En contraparte en un par de años los jugadores nacidos en territorio británico que militen en ligas en la Unión Europea ocuparían plaza de extracomunitarios Sumado a ello en la Premier ya no habrá fichajes de jóvenes promesas de 16 a 18 años El órgano rector del balompié mundial los permite únicamente en el espacio económico europeo El Brexit momento desafiante para el deporte británico de remar contra corriente y encontrar la salida en el nombre de la rosa Para México al día Eduardo Gaitán Semifinales del centro básquet que se desarrolla en Panamá en estos momentos México está enfrentando a los anfitriones en esta semifinal en busca de acceder al bicampeonato después de que lo ganó en el 2014 aquí vemos algunas jugadas Lorenzo Mata después de la gran jugada del NBA Jorge Gutiérrez aquí está Elvirito Hernández de tres y para adentro ganaba el equipo mexicano en el primer cuarto se fue con la ventaja de 18 a 16 y después al medio tiempo nos fuimos 32 a 31 en estos momentos México le está ganando ya 41 a 33 a la escuadra panameña y se acerca se acerca ya estamos en el tercer periodo le quedan aproximadamente cuatro minutos para que finalice el tercer cuarto todavía nos falta uno el mejor anotador de México al momento Lorenzo Mata con 13 unidades vamos ahora a hablar de la Copa América Centenario sí hay que decirlo de Lionel Messi que es su cumpleaños pero tiene que responder en la cancha hoy se quejó de la asociación de fútbol de Argentina que no está haciendo de lo mejor las cosas hay que recordar que se van a estar enfrentando una vez más tal y cual lo hicieron el año pasado en la gran final donde los chilenos le arrebataron el título a los argentinos y ausencias importantes como la de la Bessi y sobre todo la de Di María que no va a estar con el equipo de Argentina pero sí va a estar Lionel Messi el próximo domingo a las 19 horas el equipo de Argentina se enfrenta a Chile en esta gran final de la Copa América Centenario y bueno vamos a dar información de este mismo torneo que se dice que hasta el momento ha sido todo un éxito en los Estados Unidos esta Copa América no es histórica únicamente por los 100 años que se conmemoran sino por los récords que se rompió tras ser disputada por primera vez en Estados Unidos al cierre del torneo cerca de un millón 500 mil aficionados habrían asistido a los 32 partidos de la Copa América Centenario a lo largo de las 10 ciudades sede con promedio de 46 mil aficionados por partido esto representa la mayor asistencia en los 100 años de esta competencia además de romper récords en términos de asistencia superó récords televisivos a nivel internacional fue transmitida en 160 países llegando a más de un billón de casas está todo listo para la gran final Leonel Messi Alexis Sánchez Gonzalo Higuaín Arturo Vidal Rojos y Luis Celestes todos ya afinan su portería quien ganará la Copa América Centenario con información de México al Día hasta aquí la primera parte de los deportes más adelante el previo de los octavos de final de la Eurocopa 2016 esta Copa América no es historia de la Eurocopa 2016 Ahí están los números fundamentales de la economía que debe de conocer noche a noche aquí en México al Día ya ve usted que la mezcla mexicana de petróleo por abajo de la barrera psicológica de los 40 dólares por barril le quiero comentar que el gobernador electo de Veracruz el panista Miguel Ángel Llunes Linares exhortó al Congreso local de mayoría tricolor a ceder el nombramiento del fiscal anticorrupción a la siguiente legislatura la que viene esto luego de recalcar que el clamor de la sociedad dijo sociedad veracruzana es que Javier Duarte no se escape y se le aplique severamente la ley debido a los robos que operó contra el erario este es un video que se ha difundido a través de redes sociales inclusive el señor Llunes fue trending topic al igual que lo fue Miguel Ángel Llunes Linares el propio gobernador Duarte el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera confirmó que la capital se encuentra lista para la realización de la marcha número 38 del orgullo lésbico gay bisexual transexual transvesti transgénero e intersexual que se va a realizar este fin de semana al reunirse con integrantes de la comunidad el mandatario chilango capitalino de Feño detalló que la celebración va a iniciar desde las 12 del día y va a concluir por ahí de las 20 horas 8 de la noche que esperamos que sea un día de reafirmación un día de participación social un día donde la Ciudad de México va a mostrar esta característica que tiene de pluralidad de diversidad de ser pluricultural Sobre la molestia de Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que el gobierno capitalino no le va a permitir llegar al Zócalo en la manifestación convocada para este domingo el doctor Mancera Espinosa afirmó que no hay ningún rompimiento e hizo votos porque esta se desarrolle de manera pacífica Si hay un rompimiento o no hay un rompimiento pues son consideraciones personales cada quien yo no tengo rompimiento con nadie la persona que acudió a la oficina de la secretaria de gobierno dijo que será una marcha pacífica que será una marcha silenciosa y obviamente pues no esperamos que vaya a haber problemas sin embargo la Ciudad de México tendrá obviamente también los cuidados necesarios esa persona a la cual se refiere que acudió en representación de López Obrador a la oficina de la secretaria general de gobierno es Jade Colpolemsky como cada semana tenemos nuestra sección tierra sana es tu turno Marimar Tello muchas gracias bienvenidos a tierra sana salud por el planeta como humanidad somos parte elemental de nuestro planeta hemos aprendido a hacer uso de los recursos y bienes naturales a generar las condiciones propias para nuestra subsistencia y desarrollado actividades propias para cada región del mundo de tal suerte que la parte material de nuestra relación con el planeta se ve completa y genera cambios extraordinarios día a día a través del desarrollo tecnológico por otro lado el movimiento social y espiritual forman parte del equilibrio necesario para cerrar el círculo de unión con la madre tierra por medio de la relación entre cuerpo y mente existe una disciplina entre muchas que permite entrar en contacto con la parte sensible del ser y disfrutar del ambiente que nos rodea el yoga yoga significa unidad es una práctica física mental y espiritual que permite valorar nuestra salud y bienestar de tal manera que se promueve que las personas modifiquen sus hábitos para propiciar nuevos modos de vida saludables y en armonía con el planeta con el yoga se promueve la actividad física la recreación y el contacto con la naturaleza hacer conciencia de que nuestra salud corresponde a la salud del planeta tomarse unos minutos al día para ejercitarse es también hacer medio ambiente hacia un futuro sostenible de nuestro planeta y por una tierra sana soy María Martello nos vemos la próxima semana quien está ahora de cabeza con el tema del psique es Puerto Rico ya están confirmados dos mil casos en la isla dos mil casos ahora vamos al meteorológico nacional para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas adelanten con agua buenas tardes noches bienvenidos al pronóstico del tiempo desde el servicio meteorológico nacional les informamos que la onda tropical número 6 está avanzando por el sureste mexicano y llegará al centro del país en este fin de semana en este momento está generando cielos nublados con precipitaciones intensas para los estados de Veracruz Tabasco Oaxaca y Chiapas los vientos eventualmente de 45 kilómetros por hora y algunas tormentas eléctricas para este momento sin embargo en el caso del centro del país las precipitaciones se incrementarán durante el día sábado producto de este fenómeno tropical no obstante en el noroeste del territorio mexicano estamos recibiendo temperaturas de hasta 49 grados celsius especialmente para los estados de Baja California de Sonora Sinaloa inclusive en Chihuahua ante estas condiciones meteorológicas tan distintas el servicio meteorológico nacional le pide a usted que se mantenga al tanto de las recomendaciones del sistema nacional de protección civil para evitar algún problema en la salud para este fin de semana en la ciudad de México la temperatura máxima estará de alrededor de unos 24 grados celsius con incrementos o sensaciones térmicas posiblemente de hasta 26 grados celsius la temperatura mínima al amanecer 14 grados celsius cielos nublados y precipitaciones desde el servicio meteorológico nacional de la comisión nacional del agua Raúl Rivera Palacios Raúl gracias estoy aquí en el portal del financiero Bloomberg y habla de los siete únicos multimillonarios que ganaron con el Brexit hay un mexicano Jan Bean es el número uno que ganó Alberto Bailleres de Industrias Peñoles y Palacio de Hierro Charles Boot también Bruce Hall Cheng Yu Tung William Dink Haring Trucoff y Amancio Ortega se fue para abajo Carlos Slim también para abajo y Bill Gates lo interesante es que el señor Bailleres le benefició la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña de la zona euro pausa regreso prohibido cambiarle un día como hoy pero de 1991 murió el pintor mexicano Rufino Tamayo fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que alcanzó relieve y difusión internacional entre sus lienzos destaca Animales Museo de Arte Moderno de Nueva York El Cantante Museo de Arte Moderno de París y las Músicas Dormidas que se encuentran en el Museo de Arte Moderno de México en la Ciudad de México en el museo que lleva su nombre se conservan importantes obras de pintura contemporánea mundial que Tamayo regaló a México Elvir Angélica Rivera con las efemerides bueno ya le hablábamos de la marcha lésbico-gay que se está fraguando preparando está a punto de iniciar y esta noche los principales monumentos de la gran ciudad están iluminados con los colores de la bandera del orgullo lésbico-gay voy a enlazarme con mi compañera Flor Hurtado que nos va a dar más detalles Flor ¿cómo te va? buenas tardes noches en las calles de la gran ciudad muy buenas noches Gustavo auditorio de México al día los saludo con mucho gusto efectivamente me encuentro en el ángel de la independencia donde al filo de las 8 de la noche este gran monumento se iluminó con los colores del orgullo gay de la diversidad sexual que es justamente los colores del arco iris para platicarnos un poco de los avances que existen en este sector en esta materia nos acompaña Jacqueline Loast muchas gracias ella es titular del consejo para prevenir y erradicar la discriminación aquí en la ciudad capital ella hace unos momentos nos comentaba que el problema de discriminación a la comunidad lésbico-gay ocupa el tercer lugar sin embargo se registran importantes avances en la materia efectivamente hemos logrado en la ciudad de México a través de la política pública y legislativa que se ha hecho es que esté ya colocado en el tercer lugar y pues todavía sabemos que tiene que erradicarse totalmente y para eso hemos hecho una serie de esfuerzos como reunirnos con empresarios con empresarias con las fuentes empleadoras porque ahí es en donde se manifiesta la principal discriminación a la población LGBTI y bueno con estos ejercicios ir avanzando hacia el reconocimiento de las familias diversas hacia el reconocimiento de las hijas y de los hijos de familias homoparentales y lesbomaternales en este sentido también mañana se celebra la 38ª Marcha del Orgullo Gay ¿cómo va a ser la logística? ¿cuántas personas van a participar? se esperan alrededor de 800 mil personas porque bueno mucha gente de otros estados pues vienen también aquí a manifestarse vienen aquí a festejar porque en otras entidades federativas no lo pueden hacer y pues afortunadamente la capital del país es una capital incluyente donde cabemos todas y cabemos todos muchas gracias Jacqueline Gustavo Auditorio esta es la información que les tengo mañana la marcha inicia aquí el punto de reunión justamente en este ángel de la independencia a las 10 y concluye en el Zócalo con un concierto de la cantante Alejandra Guzmán esta es la información que les tengo yo me despido de ustedes muy buenas noches Flor muchas gracias un beso respetuoso buen fin de semana le quiero comentar que 5 personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada luego de que un grupo armado irrumpiera en una fiesta en la colonia Adolfo López Mateos en la zona sur poniente de Veracruz esta es la nota allá en el puerto también en Jalapa y en todos los municipios veracruzanos junto con esta bronca que trae el gobernador electo y el gobernador constitucional todavía de Veracruz Javier Treviño Cantú subsecretario de educación básica de la SEP propuso revalorar la figura de los supervisores escolares esto lo dijo durante la sexta reunión nacional de supervisores escolares que se realizó en Baja California ahí explicó que los supervisores deben asumir una postura más influyente dentro de las escuelas con el propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos y un grupo de estudiantes mexicanos obtuvo el primer lugar felicidades en la edición número 18 de la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe esto se realizó en Kingston en Jamaica además de obtener el primer sitio general de 13 países participantes en la Olimpiada Diego Hinojosa Telles ganó la medalla de oro mientras que Alfredo Hernández y Bruno Gutiérrez se llevaron la presea de plata una vez más felicidades a estos jóvenes matemáticos mexicanos la información más relevante del ámbito cultural la tiene Rafa García Villegas les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano el canal 22 ¿Qué tal estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México el día vamos con información cultural con una publicación que reúne cuatro décadas de trayectoria dancística la coreógrafa Gladiola Orozco evoca los años mozos del ballet teatro del espacio a siete años de su retiro el 9 de julio la sala principal del palacio de bellas artes que fue tantas veces escenario del ballet teatro del espacio será la sede de la presentación del libro memoria en el que Gladiola Orozco fundadora de la compañía junto a Michelle Descombe reúne fotografías y otros documentos que son testimonio de su historia la danza como espectáculo efímero que es no me no me dejó ni me deja muy tranquila entonces pensé por qué no quedar en letras de molde las personas que compartieron que convivieron que coreografiaron que dieron clase que se desarrollaron ahí mismo como maestros como bailarines todo ha sido producto de esta pasión de este amor por un arte que implica muchas artes al mismo tiempo en la danza hay música hay literatura teatro en fin es un arte muy rico pero no está reconocido como tan rico seguramente por lo efemenido del espectáculo hasta aquí la información muchas gracias muy buenas noches rafa buenas tardes noches me están confirmando a través de un boletín oficial que la fiscalía general del estado de guerrero confirme el asesinato de tres policías federales tres policías federales y dos civiles heridos en un ataque perpetrado en el mercado de la cabecera del municipio de chilapa ya inclusive está dando conferencia de prensa el vocero en la materia de seguridad pública roberto álvarez heredia repito son tres policías federales y dos civiles heridos los tres primeros asesinados dale a balt qué tal muy buenas noches les platico que tuvimos la oportunidad de conversar con duane cochran el pianista titular de la orquesta filarmónica de la unam esta semana él será el solista al piano de un poema sinfónico de oliver messian ni más ni menos que la sinfonía turan galila el título de la obra turan galila es una palabra compuesta en sánscrito turanga quiere decir tiempo movimiento ritmo y lila quiere decir amor y los ciclos de vida entre la muerte y el amor es una obra que desborda de sentimientos es una obra muy religiosa es una obra muy espiritual es sobre el tema de Tristan y Zolder una relación apasionadísima íntima este ilícito que solamente para llegar al último a la reunión máxima última es a través de la muerte los solistas para esta sinfonía son el piano y otro instrumento poco común las ondas Marte no las ondas Marte no bueno es un instrumento electrónico que suena como de las películas de ciencia ficción me gusta mucho trabajar con ese instrumento de texturas de colores muy muy padres cada obra tiene sus retos momentos donde se requiere mayor destreza y dominio las cadenzas son aquellos pasajes en los que en este caso el pianista puede mostrar su virtuosismo pero los retos no son solamente esos tiene cinco cadenzas que son muy muy importantes técnicamente muy demandantes vengan a escuchar esta obra van a salir definitivamente cambiados pues los invitamos a que pasen un rato muy agradable con nosotros ya lo escucharon no se pierdan la sinfonía Turán Galila interpretada por la orquesta filarmónica de la UNAM bajo la batuta del director francés Sylvain Gassansson al piano Duane Cochran quien nos pudo platicar hoy y a las ondas Marte no Nathalie Forge sábado 20 horas domingo al mediodía de este fin de semana en la sala Nesahuacoyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM nos vemos la próxima semana pásala muy bien adiós pásala muy bien síganme en twitter arroba gustavo rentería prohibido cambiarle buenas tardes noches segunda oportunidad segunda vuelta segundo round segundo tiempo el colista Jorge Rudio con ustedes adelante señor muchas gracias Gustavo amigos de México al día los saludo nuevamente con mucho gusto para ir como ya se los prometimos con la previa de los octavos de final de la Eurocopa 2016 que arrancan mañana a las 8 de la mañana Suiza en contra de Polonia Gales contra Irlanda del Norte a las 11 y dos horas más tarde Croacia en contra de Portugal el platillo más fuerte que tendremos este sábado para el domingo el equipo de Francia el anfitrión en contra de Irlanda a las 8 de la mañana por si usted quiere madrugarle un poquito porque es domingo y es un poco pues es muy temprano para levantarse pero hágalo para ver la Eurocopa Alemania contra Eslovaquia 11 de la mañana y Hungría en contra de Bélgica 2 de la tarde y para el lunes el buen partido entre Italia y España también de los más atractivos de estos octavos de final 11 del día e Inglaterra contra la gran sorpresa hasta el momento que es Islandia a las 2 de la tarde vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar del refuerzo si se le puede llamar así hay que verlo todavía como juega este señor porque los Pumas anunciaron hoy que el delantero español Saúl Berjón es el nuevo refuerzo para la siguiente temporada de 34 partidos en la liga española con el Eibar solamente anotó en tres ocasiones hay que darle oportunidad a ver que tal sale este español Saúl Berjón que es el segundo español que se une a las filas de los Pumas de la UNAM para la siguiente campaña y vamos a hablar ahora de Río 2016 los Juegos Olímpicos que están a un mes y días de que arranquen y lamentablemente la Agencia Mundial Antidopaje suspendió el laboratorio acreditado para estos Juegos Olímpicos debido a la falta de conformidad con los estándares internacionales la suspensión que entró en vigor en vigor desde ayer prohíbe al laboratorio llevar a cabo análisis antidopaje de sangre y de orina por si algo le faltaba al comité organizador pues ahora se le une esta situación y en más de Juegos Olímpicos lamentablemente el boxeador mexicano Joselito Velázquez no consiguió su pase tras caer ante el anfitrión Rufat Husseinov en el Prolímpico de Bakú en Azerbaiyán en la categoría de 49 kilogramos las tarjetas favorecieron al local por triple 29-28 con este resultado Husseinov se enfrentará al español Samuel Carmona en el duelo por el campeonato Joselito todavía podrá ir a Venezuela a buscar el boleto olímpico pero es bastante complicado y se dio a conocer hoy se presentó lo que el próximo domingo va a ser el Gran Fondo Nueva York México que se va a realizar en el paseo de la reforma desde las 6.50 de la mañana va a estar ya 2.500 participantes en este evento que se exhiben productos y el equipo oficial que se va a utilizar en estas competencias en el evento estuvo presente Alfredo Castillo director general de la CONADE junto con fundadores de este evento cabe mencionar que esta carrera de ciclismo que se celebra en 9 países se presentará por primera vez en la Ciudad de México sin embargo ya tuvo presencia en Cozumel en Quintana Roo para nosotros es muy importante que lleguen sin el estrés con tranquilidad sin la ansiedad prácticamente se ha entrenado vamos en estos cuatro años es difícil aumentar masa muscular o mejorar algunas cuestiones hay que estar lo mejor preparados y en otra información de la natación la acuática Nelson Vargas se une por segundo año consecutivo para lograr un récord Guinness ellos colaboran en la clase de natación más grande del mundo con el objetivo de promover la disciplina y prevenir los riesgos accidentes más comunes de niños en las albercas la actividad consiste en sumar al mayor número de personas en actividad dentro de una piscina durante media hora en donde participan personas de cualquier edad y ambos géneros en este año la acuática colaboró con 1025 participantes al final de 24 de junio se sumarán todos los nadadores de la Ciudad de México interior de la república y finalmente de el mundo y por último por si usted tiene de estas pelotas para hacer yoga tienen otras funciones además de la yoga claro hágalo con mucho cuidado y si tienen la flexibilidad para hacerlo yo claramente pues lo practico de vez en cuando que tengan excelente fin de semana Gustavo regreso contigo bueno estas bromas claro son de viernes se aproxima el fin de semana esta noche Ramón Zurita nos hace esta reflexión sobre la alternancia uno de los grandes logros que trajeron los vientos democráticos en México es el de la alternancia la que se encuentra sumamente arraigada entre el electorado de los pasados comicios en 12 estados que eligieron a sus nuevos gobernantes en ocho de ellos la ciudadanía optó por no renovar la confianza hacia el partido que los gobernaba la decisión ciudadana no fue a favor de un solo partido por el contrario en algunos casos votó por partidos que en el pasado los habían gobernado estos fueron los casos de Oaxaca Sinaloa Chihuahua y Aguascalientes donde en los primeros dos regresará a gobernar el PRI y en los restantes dos lo hará nuevamente el PAN por el contrario en los otros cuatro estados Durango Quintana Roo Veracruz y Tamaulipas será la primera ocasión en que no gobierne el PRI ya que en tres de ellos Quintana Roo Durango y Veracruz obtuvo la victoria la alianza integrada por PAN PRD y en Tamaulipas el PAN solo los otros cuatro estados refrendaron su confianza hacia el partido gobernante Puebla por el PAN y Tlaxcala Hidalgo y Zacatecas por el PRI de esa forma quedó mostrado que la alternancia es una buena práctica ejercida por los electores cuando sus gobernantes no dan el resultado esperado Ramón muchas gracias en México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta nos informa Gabriela Díaz Mercado ganó el Brexit 52% de los británicos decidieron que Reino Unido abandonara la Unión Europea el secretario de Hacienda Luis Videgaray anunció un recorte al gasto público debido a la volatilidad internacional provocada por la salida de Reino Unido de la zona euro para este 2016 el día de hoy hemos ya instruido un segundo recorte al gasto público en este caso exclusivamente en el gobierno federal José Antonio Mid titular de Cede Sol aseguró que el recorte al gasto público no afectará a los programas sociales pese al diálogo de gobernación con la CENTE la coordinadora no cesa las protestas se mantienen 18 bloqueos carreteros en Oaxaca y Chiapas en el mundo el Papa Francisco condenó el genocidio armenio y pidió por la unidad de los cristianos y en los deportes este domingo Argentina y Chile disputarán la gran final de la Copa América Centenario usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de mis compañeros este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero que bien chamea créamelo gracias por su sintonía a lo largo de esta semana que está concluyendo les recuerdo que el próximo lunes es tempranito Pati y Omar con las noticias y después en punto de las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano y nosotros tenemos una cita el lunes a las 9.21 horas tiempo del centro de la República Mexicana ya inició el fin de semana disfrute a su familia mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós el lunes Gracias por ver el video. Esto es México al Día.